Gózalo, gózalo en todo Colombia, vaya que rico, sabor, uy Bueno ya le llegó el viejito, tenganse duro mis muchachitas A viejito condenado, acabaste con mi amor Con esa lengua que tienes, mataste ya una ilusión Tienes una lengua larga, y de eso les voy a hablar Por eso es que ya en mi barrio, a muchas ha hecho llorar Por eso es que ya en mi barrio, a muchas ha hecho llorar Le echó el cuento a mi novia, y ella se puso feliz Cuando vio que con la lengua, se tocaba la nariz Cuando vio que con la lengua, se tocaba la nariz Con esa belleza en lengua, tan larga y tan carrasposa Ya muchas viven contentas, porque hace muy bien la cosa Con esa belleza en lengua, tan larga y tan carrasposa Ya muchas viven contentas, porque hace muy bien la cosa Bueno mis niñas queridas, vayan pasando de a una, yo las atiendo A viejo corrompido Ay, y es que tiene fama al viejito, yo lo quiero conocer Se parece a la cumbia, no tiene cuerpo ni corazón Ya pasa de los ochenta, y sigue fresco como un ciclón No es que el viejo tenga plata, pero llama la atención Las lleva al de nucadero, les hace subir la presión No es que el viejo tenga plata, pero llama la atención Las lleva al de nucadero, les hace subir la presión Arre huele mija, arre huele, eso así, así Hola y por qué escondieron el aguardiente Sacalo, sacalo Y que viva la fiesta Vean como baila el viejito Así, así Si quieren saber su nombre, y les llama la atención Yo les consigo al viejito, y les doy su dirección Si quieren saber su nombre, y les llama la atención Yo les consigo al viejito, y les doy su dirección Huah, 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 huah